Bueno, ¿qué produce la Bauhaus? Fíjense, este stand, podríamos decir, porque es el edificio que representó a Alemania en la Gran Exposición Universal de Barcelona de 1929. Vamos a encontrar una obra de quien fuera luego el último director de la Bauhaus, de Mies van der Rohe. Fíjense que esta casa está expresada en planos puros. ¿Qué llevó la Bauhaus a esta feria? El pabellón alemán de la exposición está constituida por planos que pretenden ser absolutamente depurados. La estética de lo despojado. Hay quien ha criticado esta estética porque se decía que era funcionalista, pero en realidad no lo era, porque para que este plano aparezca puro tenemos que esconder la canaleta del agua para que decante el agua que se deposita en el techo en una lluvia. Digamos que se ocultan elementos también, hasta un punto de funcionalista. En realidad hay un vuelo poético de lo despojado. Bueno, entonces, la estética, la famosa frase que se atribuye a Mies van der Rohe, menos es más, después va a ser criticada, porque con este afán de que menos es más vamos a ocultar elementos utilitarios del edificio. Bueno, la otra cuestión importante es que, fíjense, en la segunda sede de la Bauhaus, que tiene todo un panel vidriado, hay otras finalidades en la arquitectura, que es la higiene, la aireación, la iluminación, digamos que cambió lo que es el objetivo de la arquitectura. La decoración va a pasar a ser una cuestión superflua, ¿cierto? Entonces la estética está también en la geometría, por eso una de las grandes influencias va a ser el cubismo, el neoplasticismo. Ven muchos movimientos que están en gran punto de contacto. Esta es la casa que Le Corbusier le diseñó a un pintor que formó parte del cubismo. Es decir que hay muchos puntos de contacto en todas estas vanguardias de la primera mitad del siglo XX, donde se critica fundamentalmente la estética del siglo XIX. Fíjense, bueno, han visto alguna vez el sillón, ¿cómo se llama? Barcelona, ¿no? Porque se expuso en la feria internacional esta de Barcelona. Acá en la UAD lo tienen y en muchos lugares habrán visto este sillón, en salas de espera, porque la patente ya caducó y probablemente se pueda reproducir libremente, luminarias que utilizamos para estudiar, de manera que tipografías. Fíjense, ¿hay estudiantes de diseño gráfico acá? Bueno, alguien dibujó por primera vez la futura, y esto fue Paul Renner en 1927 en la Bauhaus. Hoy nos puede parecer cómodo ir a la computadora y elegir tipografías, pero en su momento fue una revolución, hasta ideológica, hasta podemos hacer una expresión ideológica en el diseño de una tipografía, porque este afán de síntesis se va a oponer, fíjense la estética nazi de la época, que era utilizar la tipografía gótica típica de Alemania, ¿no? De la traducción de la Biblia de Lutero. Entonces acá hay un desafío ya al poder constituido, y tiene más que ver con el lenguaje de la modernidad, esto ya pasaba a ser como lo viejo, ¿no es cierto? La Bauhaus también es otra tipografía que lleva el nombre de la misma institución, de manera tal que a esta escuela de arte y diseño le debemos mucho, ¿no? Mucho hasta la actualidad. Gracias. 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 Gracias.